Te ha pasado que llega el momento donde te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha pasado esto o aquello? ¿Por qué a mí? Yo también me lo pregunté un día, y sin duda llegó el momento donde me sentía abandonado por Dios. Su silencio me confundía y me hacía sentir solo. A veces las pruebas, cuando llegan a nuestra vida, no queremos aceptar que lo que está pasando es a nosotros. Pedimos a Dios que nos ayude a salir de ese abismo, que nos tome de la mano y nos haga despertar de esa pesadilla. Pero no comprendemos que en la vida pasan tormentas, hay dificultades, ocurren cosas que nos hacen tambalear, y no entendemos lo que sucede. Sin duda, todos hemos pasado por etapas en la vida donde hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Pero he comprendido que Dios no dejará que una prueba sea más fuerte que lo que nosotros podamos soportar. A veces las luchas de nuestro diario vivir se tornan muy difíciles. Vemos que no hay salida y creemos que Dios nos ha abandonado. Pero he descubierto que no es así. Dios siempre está ahí. Y no debemos atemorizarnos, pues Dios siempre tiene el control de todo. Porque después de una tormenta, siempre viene un radiante sol que ilumina nuestras vidas. Porque después de la oscura noche, podremos ver en el horizonte un nuevo amanecer, con una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Nuestras fuerzas no deben decaer, pues Dios siempre tiene el control de todo. Siempre tiene algo preparado para quienes confiamos en Él y lo obedecemos. ¿Por qué vamos a dudar o perder la fe si Dios está a nuestro lado? Si Él nos conoce desde que estábamos en el vientre. Vive en paz, aunque no entiendas lo que está pasando en tu vida. Ruega Dios no que haga pasar esa tormenta, sino que al terminar pueda ser más fuerte y fiel a su palabra. ¿Qué sería de la vela si nunca llegara la llama que la queme? Pero sin duda, después de ese dolor, va a brillar como nunca a quienes estén a su alrededor. ¿Qué sería del barro si nunca llega un alfarero que lo haga pasar por pruebas y lo convierta en una fina obra de arte? Dios es el alfarero de nuestra vida. Dejemos que con sus poderosas manos nos moldee y haga de nosotros mejores personas para la gloria de su nombre y para brillar a quienes están a nuestro lado. Así, cuando estemos en medio de la tormenta, sabremos que Dios está con nosotros y que pronto podremos ver salir ese sol radiante que va a venir a dar esperanza a nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos enseñe a entender su lenguaje de amor, que no lo podemos escuchar ni ver, pero a través de su palabra y de la oración, podemos estar en comunicación constante con Él. Deseo de todo corazón que puedes encontrar consuelo para tu vida y que Dios te muestre el camino que debes seguir y que la fe y la esperanza nunca, pero nunca las pierdas. Que en cada momento puedas recordar que tienes a tu lado a Dios, quien te cuida y guía a siempre ir por sus caminos. Dios te bendiga abundantemente y te dé el consuelo que tu alma necesita. Recuerda siempre que Dios siempre tiene el control de todo. Bendiciones. Blas Luna.